Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Yokai Watch. Yo soy Chequio, para todo que el que no me conozca, y bienvenidos un día más a este grandísimo juego. En el capítulo anterior vimos nuestras dos primeras fusiones, la verdad es que están guapísimas, y también estuvimos resolviendo el problemilla de Comemo, que la verdad es que la lió bastante por la ciudad. Hacía que tanto los yokais como las personas se olvidasen de las cosas, por lo que tuvimos que llevarle unos papeles muy importantes a nuestro padre, a su empresa por así decirlo, para salvarle de un aprieto, porque tenían una reunión muy importante y sin esos papeles, pues tenían que improvisar, cosa que no sucedió, y así que una vez resuelto el problema de Comemo, vamos a ver qué ocurre. ¿De dónde has sacado esa bici tan chula, papá? Los inversores están interesados y la empresa crece, y todo gracias a ti. Hasta tenemos todas las entregas organizadas ya. Considera la bici mi forma de darte las gracias, es la que querías, ¿no? Vaya, me regaló una bici. Sí, no he entendido nada de lo que me acabas de decir, pero gracias. Genial, Chequio. Menudo detallazo que tu padre premia así tus esfuerzos. Recuerdo lo feliz que me puse cuando me regalaron a mí mi primera bici. Me pasaba el día pedaleando hasta que anochecía. No veas cómo se enfadaba mi padre, así que eso, no hagas lo mismo. Pues tengo una bici. El caso es, me podré montar efectivamente, iremos más rápido, ¿no? No estaba muy seguro del tamaño, ¿estás cómodo? Es genial, me va perfecta. Adelante, móntate y vete a dar una vuelta de prueba por el barrio. Pero vuelve antes de que anochezca. Me gusta como piensa tu padre, a rodar se ha dicho. Has obtenido bicicleta. Muy bien. Así llegaremos a los sitios más rápido. Quizá me acerque hasta la calle del comercio. Es la distancia perfecta para un buen paseo en bici. Ve por cumbres floreadas, que en el sur hay mucho tráfico. Lo haré, gracias de nuevo, papá. ¡Qué lluvia, el malvado! Ahora puedes montar en bicicleta. Móntate y bájate pulsando abajo en la cruz de control. ¡Qué lluvia, el malvado, tío! Ya veremos, el título me gusta. Vale, tengo que ir al sur, pero me gustaría capturar... ¡Wow, los coches, madre mía! Menos mal que frenan, si no me llevan por delante. Me gustaría capturar a otro cantonio, porque tengo un cantonio, pero podemos hacer otra fusión más, chicos. Con dos cantonios. Y sería brutal tener tres fusiones en el equipo. Porque claro, así estaremos más preparados, ¿no? Molará tener tres fusiones. Así que vamos a ver si le puedo capturar, que creo que no, porque me dejará ir a la izquierda. Sí me deja, perfecto. Pues sí podemos. Porque para capturar a cantonio, tengo que ir hasta donde está el templo sonen. En, digamos, en el pasadizo donde estuvimos capturando también a Mochimacho. Ahí puedo hacerme con un cantonio más. Ya me hice con uno, pero como digo, la fusión de cantonio es con dos cantonios. No sé cómo será la fusión, pero tengo curiosidad por verlo, tío. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Quién sabe? También otro yokai que me llama mucho la atención, más que nada porque me lo habéis dicho vosotros, es Abuzampa. Porque también es un healer como Cotilleja, pero cura con su habilidad. Y cura más que Cotilleja, se supone, no lo sé. Así que no estaría de más a ver si fuera de cámara, aunque sea, me hago con un Abuzampa y lo probamos en combate. Porque Cotilleja por el momento nos ha ido bastante bien. Hace buenas curas. Pero es cierto que cuando avance el nivel del juego y nos vayan haciendo más daño, quizás se quede un poquito atrás en cuanto a las curas. ¿Quién sabe? No lo sé. Pero por probar Abuzampa no pasaría nada. Así probamos todos los yokais y estaría guay. Pero bueno, a ver... No, no quiero hacer fusión porque no tengo el otro. Tengo que ir primero a capturarle, por supuesto. Para capturarle, pues es aquí a la derecha, como digo. Ahora bien, tenemos que tener suerte de que me aparezca un... Un cantonio. A ver si tengo suerte... Mira, perfecto, aquí vamos a tener suerte. Ojalá se captura la primera. Tres cantonios, perfecto. Vamos a usar objeto para tener más probabilidad. El pepino me ayudó con Mochimacho, que se capturó con un pepino. A ver si el pepino tiene la clave. Usa el oponente. El pepino tiene la clave. Ahí lo tienes, pepino. ¿Le gusta o no le gusta? No le gusta mucho, pero bueno, vamos allá. Y vamos a probar, por cierto, el Animaximum de Spinjan. Que no lo probamos, ¿eh? En el capítulo anterior. Así que vamos a ver qué tal golpea. Vamos, Spinjan, reviéntalos con tu nueva fusión. ¡Patitas espinosas! Buah, aniquilación. Sigue haciendo un daño brutal. Me gusta. Victoria para nosotros. Por favor, únete, cantonio. No hagas esto que... No hagas esto muy largo. Únete, sin problema. Pepino tiene la clave. Pepino tiene la clave, pero no se une, tío. Otro. Vale, no hay más cantonios. Así que lo que tenemos que hacer para empezar es esquivarle. ¡Wow! Vale, 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 vale. Madre mía. Le he esquivado, le he esquivado. ¡Perfecto! Pensaba que me pillaba. Vale, chicos, pues voy a volver a entrar. Si veo otro cantonio, lucharemos. Y si por casualidad no se captura, pues haré un pequeño corte. Para que tampoco tengáis que estar esperando aquí 20 minutos de vídeo. Hasta que capturemos uno. Porque lo que yo quiero es que veáis la fusión. Vale, no hay. No he venido suerte. Así que nos vamos. ¡Uf! ¡No! Ese mí ha pillado, tío. Ese mí ha pillado. Por suerte tengo los yokais bastante bien. O sea, es decir, hacemos bastante daño. Y yo creo que de una ni maximum de ningarra me los puedo cargar. Ahí lo tenemos. Y otra cosa que tendremos que estar muy atentos es saber cuándo nos evolucionan los yokais. Porque no creo que les falte mucho. Seguramente ronde el nivel 20, 20 y algo. Y nosotros estamos ya al 15, 16. Es decir, no nos quedan muchos niveles. Ningarra no sé qué nivel tenía. Ahora lo vemos. ¿Qué nivel tenías tú? Ningarra 17. Bueno, tendré que farmear un poquito fuera de cámara. Subir un poquito de nivel, que también me lo habéis dicho bastantes. Y quizás suba un par de niveles fuera de cámara. ¡Ey, ey, 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 ey! Vale, no eres cantonio, así que no me interesas. Vale, chicos. Pues aquí pego un pequeño corte. Y cuando estemos en combate contra cantonio, pues nos vemos. Aquí lo tenemos por fin. Cantonio se acerca. He estado como 15 minutos, para que os hagáis una idea. Pero bueno, aquí lo tengo por fin. ¡Oh, no! Esto es horrible. ¡Seamos amigos! Mmm, sí. Y ahora por fin vamos a ver su fusión. ¡Qué ganas, tío! ¿Cómo será? Es que no lo he visto y tengo mucha curiosidad. Allá vamos. Cantonio con cantonio. Seguramente haya más yokais que evolucionen siendo dos, el mismo. Así que tendremos que estar muy atentos a ver cuáles son. Pero bueno, vamos a ver. Cantonio con cantonio que puede salir de aquí. ¡Hola! Fusionar. Vale. Cantonio con cantonio. ¡Sí! Bueno, vamos a ello pues. Adelante con la fusión. ¡Ahí lo tenemos! Nuestra tercera fusión es... ¡Wow! ¡Dos cabezas! ¡Madre mía! ¡Multiniche! ¡En serio! ¡Qué pasada, tío! ¡Me gusta mucho! Y ahora vamos a ver si es un buen yokai o no. Pero el estilo está muy guapo. Es un perro de dos cabezas. Se han fusionado, pero literalmente. Ahí lo tenemos. Nuevo yokai para nosotros. Y a ver en qué rango está. Vale. Vamos a cambiar aquí los yokais. Cambiar yokai. Vale. Y le tengo... ¡Multiniche! Es rango B. Nivel 10. No está mal. A ver. Paraíso Persokan. Atributos aumentados al contiguo con la misma habilidad. Mordida bicéfala. El animaximum. Doble cabeza. Doble mordisco. Pero mismo número de oponentes. 22 por 7. Es decir, hace una especie de patitas furiosas. Para que os hagáis una idea. O patitas espinosas. Es parecido. Lo que no sé si golpeará a todos o a un solo enemigo. Pero golpea hasta 7 veces y haciendo 22 de daño. O sea, hace más de 100. Una burrada. La espiritación hace confusión. Asusta a los enemigos. Y hace que ataquen a sus aliados. Brutal. Y la técnica. Yamarada. Poder 50 elemento. Wow. Me gusta, eh. Y el ataque normal. Mordisco. De poder de 45. Te vienes al equipo. Pero ya, amigo mío. Te vienes. Pero ya. Insertar. Y le vamos a cambiar por. Vale. Yo creo que por no me ven. Y el hueco de cotilleja será a buzampa. Y yo creo que llevaremos ese. Esos yokais por el momento. Luego ya más adelante tenemos nuevos cambios. Pero tendremos en el equipo. Dos fusiones. Tres fusiones. Tendremos también al capandante. Tendremos un support. Un healer. Para que vaya curando. Y aparte ni ingarra. Que no sé cuándo evolucionará. Pero sé que evolucionaba solo en el nivel 20 y algo. Así que tendremos que estar muy atentos. Y no sé si su evolución será buena o no. Puede que ni ingarra más adelante. Pues si se queda. Si veo que se queda un poquillo atrás. También le cambiemos. Pero bueno. Por el momento. Ni ingarra es uno de mis yokais favoritos. Al menos de los que más destrozan. Su corte de cigarra es brutal. Así que bueno. Por el momento vamos a mantenerlo. También fuera de cámara chicos. Estos yokais que yo voy quitando. Los iré subiendo de nivel. Por si evolucionan. Poderles reincorporar más adelante. Así que no os preocupéis. Si os gusta alguno. Y si tienen evolución decírmelo. Porque así yo estoy más atento a ellos. Así que nada. Metemos como digo. Ahí lo tenemos. El pequeño cambio. Y madre mía. Es que qué pasada de equipo tenemos ahora mismo. Me encanta el equipo que tenemos. Es que tenemos tres fusiones que achantan tío. Es brutal. Vale. A ver. Puedo colocar mis medallas. Porque a ver si los podemos poner un poquito mejor. En uso. Vale. Tendríamos. Voy a poner. Esto. Cambiar. Y lo ponemos aquí. Vale. Puño. Tenemos tres guapos. Que los tengo ya juntos. Para que hagan la fusión de guapos. El efecto este. El bonus que tenemos dentro de combate. Y los otros no tienen. Tienen tipos diferentes. Así que lo podemos dejar así. Pero me interesaría tener a... Bueno. Cotilleja. Podría estar en... No. Cotilleja me interesaría que estuviese más cerca de Tentemacho. Porque Tentemacho con su habilidad se hace daño a sí mismo. Así que me interesaría curarle. Por lo que en vez de ponerle aquí. Para que salga con Capandante. Y la evolución de Multiniche. Le voy a poner aquí. Para que podamos sacar a estos tres. Tanto a Multiniche. Como Tentemacho. Como Cotilleja. En vez de tener que sacar a Capandante. El que tenía aquí. Y Cotilleja. Creo que así está mucho mejor. Y tenemos el bonus de guapo de estos tres. Así que perfecto. Me gusta. Continuamos. Tras este pequeño cambio. Ahora pues tenemos que darnos una vuelta con la bici. Y llegar hasta nuestro objetivo. Continuamos con la historia. Es que este juego es una pasada. Os lo juro. Que me encantaría. No sé. Ir súper despacio en el juego. Conseguir todos los yokais. Y no sé tío. Tomarme toda la libertad del mundo. Pero claro. Como es. Estamos haciendo el Wild Throat. Pues digamos que el primer vistazo. Tiene que ser un poquito más a los objetivos. Si es cierto. Que me voy frenando como ahora. Para hacer ciertas fusiones. Pero tenemos que ir más a los objetivos. Ya una vez terminamos el juego. No os preocupéis. Que todos los yokais que no capturen. Los capturaremos. Para ver sus fusiones. Sus evoluciones. Y todo lo que tenga el juego. Lo veremos al 100%. Más que nada. Porque soy yo el que quiero verlo. Tengo la bici. No sé por qué voy andando. Que encima está muy chula. Y vamos más rápido. Pero como digo chicos. Que no os preocupéis. Por si nos saltamos algún yokai. O algo por el estilo. Porque lo capturaremos más adelante. ¿Tengo que subir? Creo que sí ¿no? Vale sí. Perfecto. Vamos allá. De nuevo la bicicleta. Y... ¿Se supone que esto es una zona de tiendas? O algo así. Eso dijo Chequio ¿no? Así que esta es la calle del comercio. Pues sí que hay tiendas por aquí. Efectivamente. Es una tienda... O sea es una zona donde hay muchas tiendas. ¿Deberíamos hacer unas compritas? Ya que estamos aquí. Pues me gustaría. Gracias por recordármelo. Quiero ver si ya ha salido un cómic. Vayamos a la librería. Igual tienen algo acerca de los yokais. La librería Comodón está al final de la calle. Yendo hacia el sur. Vale. A ver. Librería. Y se supone que vamos a ver si hay un cómic. Pues a ver si ha llegado el cómic que queremos. Ya se lo he dicho antes señor. No tengo intención alguna de hacerlo. Bueno problemas. Mire tengo mucho que hacer. Así que le agradecería que se marchase. De acuerdo. Volveré. ¿Y este tipo? Me gustaría saber qué estaba pasando aquí. Parece que se cuece algún problemilla. Preguntémosle al tendero. ¿Qué tal chiquio? Siento que hayas tenido que presenciar eso. ¿Va todo bien? Sí. Solo es una visita diaria de los constructores. Quieren la propiedad. Quieren convertir este lugar en un centro comercial. ¿Te lo puedes creer? ¿Qué? ¿En serio? ¿Y derruir la calle del comercio? Yo no pienso irme. Pero aún así. Hay algo que me está mosqueando. Han estado ocurriendo cosas extrañas desde que ha salido este tema. Todos dicen que el gran guardián está furioso. Ah claro. El gran guardián. Sí, sí. De acuerdo. Es la deidad protectora de la calle del comercio. ¿Se quedaría sin hogar si destruyen todo por poner unas hamburgaserías? Y a ver. Que yo no soy supersticioso. Pero el otro día vi algo muy raro. Uy perdona. Tengo que ponerme a trabajar. Que tengo mucho lío. Pero si te interesa saber más sobre lo que está pasando. Igual deberías pedirle más detalles a tu profesor de ciencias. Parece que sabe mucho acerca del tema. De hecho. Si ha ido hace nada. Igual está por la zona aún. A mi profesor de ciencias. ¿En serio? Pues sí. Tengo que encontrar al profesor de ciencias. Vaya cosas de la vida. Se ve que entiende mucho de yokais. ¿No? A ver. ¿Qué me dice? ¿Es este tipo? Buenas, Chequio. Anda, hola, señor Bienpica. Vaya sorpresa verle aquí. ¿Cómo va todo? El colegio es genial. Me encanta. Qué buen profesor es. Madre mía, Chequio. Haciendo un poquito la pelota, ¿no? ¿Me podría decir lo que sabes sobre las deidades de la calle del comercio? Ja, ja, ja. Gracias. Yo también me alegro de verte, Chequio. No te estarás refiriendo a la maldición del gran guardián, ¿verdad? Quizá. ¿Es así como lo llama la gente? No sé si es una maldición, pero sé... Pero... Pero sé... ¿Cómo? Per se... Pero no cabe duda de que ocurre algo raro. Ahí está un poquito mal traducido. Ha habido muchos accidentes, como un incendio al empezar las negociaciones. Aunque no ha habido nada a gran escala. Al menos no por ahora. Aunque no pude... No puedo evitar preguntarme qué ocurrirá si esto sigue así. Vaya, es la primera vez que oigo todo esto. Este tipo de cosas parecen travesuras, pero pueden volverse mucho peores. Me parece que Fausto, tu compañero de clase, presenció el incendio. ¿Fausto? Si estás interesado, quizá valga la pena preguntarle qué sabe. Lo vi cerca del Super Hiper, de camino aquí. Igual aún está allí. Madre mía, todos están cercas por aquí. Me gusta cómo piensa este señor. Vayamos a ver qué sabe Fausto. Gracias, señor Bienpica. No hay de qué. Un placer hablar de espíritus y maldiciones. Cuídate, Chequio. Vale, no sabe nada sobre los yokais, sino que sabe sobre lo que dicen del guardián, ¿no? Vale. Pues tengo que ir a hablar con mi compañero de clase, que también está por aquí, casualmente. A ver, ¿dónde estás, compañero? Que necesito hablar contigo. Bueno, pulsamos esto, que no queremos que nos aparezcas a Coco. Me monto en mi bici y me voy tranquilamente. Vale. Aquí estamos. ¡Hola, compañero! ¡Ey, hola, Chequio! ¿Tú también has venido a comprar chicles? Pues no, pero me alegro de que estés aquí. Quería preguntarte algo. ¿Ah, sí? ¿Qué ocurre? He oído que presenciaste el inicio del incendio, ¿es verdad? Sí, así es. Debía de estar imaginando cosas, pero te juro que empezó solo. Sabía que el fuego podría extenderse, así que corría por un adulto. Lo apagaron en un periquete, menudo alivio. Pero no saben qué sucedió, qué lo causó. No me cabe duda alguna de que un yokai está detrás de esto. Fausto no vio a nadie crear el incendio porque no puede ver a los yokais. ¿Dónde empezó el incendio, Fausto? En el hospital nocturno. ¿El hospital nocturno? ¿Pero no lo habían cerrado hace un tiempo? Tenemos que ir allí a investigar. Muchas gracias por la información, Fausto. Así que tenemos que ir a un hospital nocturno, el cual ya cerraron hace tiempo. Madre mía, un hospital abandonado. A saber la de yokais que puede haber por ahí. Cuidado que cruzo en rojo, tío. No me vaya a parecer Sakoko. Desde aquella vez, tío, que nos reventó en combate, Sakoko merece respeto. A ver... Madre mía, ahí pone una A, tío. Yo no tengo el yokai watch a la A. Creo que lo tenemos en D, en rango D, así que imagínate. Para pasar por ahí necesitamos evolucionarlo un montón. Este lugar parece estar abandonado. Este es el hospital abandonado más tenebroso que he visto en la vida. Apunta con el reloj en esa dirección. ¡Chequio, rápido! ¿Qué ocurre, Whisper? Te has alterado mucho, tío. Madre mía, ahí está el Kyuubi. Esto no me gusta nada. No, no, no. Ni un pelo vaya. Me las van a pagar por causa revuelo en mi territorio. Podría castigarlos yo mismo, pero qué gracia tendría. Guau, tío. Espero que no nos vea. ¿Ese es el gran guardián del que todos hablan? No estoy seguro. Igual es otro gran guardián. A ver, por supuesto que es él. Su aura es muy poderosa. Está en una deidad protectora de arriba abajo. Parece que vosotros tampoco respetáis el espacio personal, criaturillas. Me habéis pillado con un humor de berros, lo cual no os conviene. Me ocuparé de vosotros a su debido tiempo. No será ni aquí ni ahora. Cuando caiga la noche, venid a verme a la obra en el sur de la ciudad. Ese será nuestro patio de juegos. Más os vale venir. O viviréis arrepintiéndoos. Vaya, nos acaba de retar a un combate el gran Kyuubi. Que se supone que es el guardián. Vaya, qué raro ha sido esto. Hay algo en su actitud que me llama la atención. Vayamos a la obra cuando anochezca. Si es el culpable de lo que pasa en la calle del comercio, hay que detenerlo. Estoy de acuerdo. Y yo también estoy de acuerdo. Quiero enfrentarme a él, tío. Quiero enfrentarme a Kyuubi, madre mía. Vale, pues ahora qué tenemos que hacer. Por aquí no puedo avanzar, tío. Pero detecto yokais. Detecto yokais y igual es algún yokai que no tenga. A ver, ¿es por aquí? Vale, siento la aura de algún yokai. Mira, aquí le tenemos. Vale, perfecto. Nuevo yokai. A ver cómo te llamas, amigo mío. Zampo. Vale, nos ataca. ¡Wow! Su lengua es una mano, tío. En serio, no me lo esperaba. Me salen tres. A ver si le puedo capturar. No estaría mal. Vamos a darle... Un arroz con ciruelas. A ver si le gusta. Ahí lo tienes. Y vamos a hacer... La habilidad de tente macho que se carga a uno. Sí o sí. O sea, es que revienta. ¡Vamos allá, tente macho! ¡Golpe de macho! ¡Bazooka! ¡Madre mía! 83. ¡Cao! Es que no hay más. Se ha hecho un poquito de daño, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que ya con ataques básicos... Se los podrán cargar, ¿no? 23. 19. Se está como protegiendo, ¿no? Desprendimiento. Me hace 12 de daño. No me hacen mucho. Bueno, ahí me ha pegado dos golpes directos. 14 y 17. Se pone a descansar. Vale, vamos a sacar esto así. Nos queda solo uno. Me han espiritado. Mira, puedo aprovechar para subirle un poquito de experiencia. Rápido, rápido. Perfecto. ¡Vamos a reventarle! Aún aguanta. ¿Qué perro estoy? ¿En serio? Multiniche. A ver si me da tiempo a hacer la habilidad y la vemos. No creo que me dé tiempo. Se lo van a cargar antes. Ahí está. Pero bueno, ganamos experiencia. ¿Se unirá? ¿No se unirá? ¿Quién sabe? Ganamos 96. Casi nivel 10 con... Tente macho. Y no hay suerte. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya le capturaremos. Y tenemos que ir al norte. Rápido. El gran Kiyubi, tío. Tiene pinta de ser un Jokei súper poderoso. Bueno, ya solo hay que tener en cuenta que es un guardián. No, o sea, poderoso va a ser un rato. Madre mía. Yo no sé si tendremos el suficiente nivel para enfrentarnos a él. Pero quiero enfrentarme a él sí o sí, tío. Tengo unas ganas terribles. Entonces... Ojo, detecto aquí Jokeis también. Vamos a mirar por si lo tengo. Y si no lo tengo, pues... Lucharemos rapidito para ver si lo capturo. Vale, otro nuevo, tío, que no tengo. Ahí está. A ver cómo te llamas tú. Nuevos Jokeis. Esto me gusta. Cupístolo. Madre mía. Vale. Es bastante curioso, ¿no? Tiene hasta un corazón por ahí. Es como un guiño a Cupido, ¿no? Pístolo, tentelento y un ejemplos. Vale, a ver. Una zanahoria usaré en oponente. Bien, se lo damos a Cupístolo. Nada especial. No le ha gustado mucho. Con que no te ha gustado, ¿eh? Pues vas a flipar con las patitas espinosas. Vale, ahí está. Espin ya encargado. Patitas espinosas. ¡Mie, mie, mie, mie! Madre mía. Buen daño. Sí, señor. Triple kill. Ahí está. Muy buena, Espinñan. Victoria. Y subiremos de nivel contente macho. Dime que sí. Dime que sí. Sí, nivel 10. Perfecto. Ahí está. Pero no se une, tío. No hay suerte. Y aquí estamos. Rango C. Anda, amigo. Así que para entrar a la obra necesito evolucionar mi Yokai Watch. Lo tengo en rango D. Por lo que tendré que ir a segundos relojes, evolucionar mi Yokai Watch hasta el rango C. Y ya podremos vernos las caras con el Kiyubi en la obra. Madre mía. Así que nada, chicos. Vamos a dejar este vídeo de Yokai Watch por aquí. Espero que os haya gustado. Hemos visto una nueva fusión. Y aparte hemos visto esto del Kiyubi, el guardián. El cual nos ha retado a un combate, tío. Un combate que seguramente va a estar bastante intenso. Pero bueno, ya veremos a ver qué ocurre con todo esto. Nada más, chicos. Dejar un buen me gusta para apoyar Yokai Watch. Y si es la primera vez que ves un vídeo mío, suscríbete al canal para no perder ningún vídeo más. Y yo, como siempre, Chequio, me despido. Un fuertísimo abrazo a cada uno de vosotros. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!